Estamos en el cuarto plenario de delegados con el compañero delegado de la EP8. ¿Cómo mandas, compañero? Hola, buen día. Me llamo Alessandro Burgues, estoy representando a la EP8. Bueno, este es mi primer plenario. Queríamos dar la bienvenida a toda la escuela. La EP8 se está reorganizando, estamos trayendo nuevos compañeros. La idea un poquito sería empezar a aportar un punto de vista un poquito más técnico en algunas cuestiones. Nos interesó de entrada colaborar con el tema de inflación. Estamos a cargo de los números y todo eso. Queríamos dar un nuevo oxígeno a la escuela a través de gente joven. Y por eso estamos reorganizándonos siempre con la guía de la gente más experimentada. Y bueno, el primer plenario está muy interesante, el debate que se está armando. Los compañeros están planteando cuestiones que uno ignora. Por eso la unión hace la fuerza. Uno cree que en su escuela nomás tenemos problema de infraestructura. Como estamos viendo acá en las reuniones. Es muy común el problema de infraestructura. Nosotros nos prometieron en la EP8 que iba a haber una cuestión de gas. Tuvimos todo el año pasado, perdimos un montón de clases por culpa del gas. Ahora en mitad del año nos prometieron también que iban a solucionar el problema. Y bueno, nos damos cuenta que la reunión con los compañeros, la EP6, también tuvimos problemas. El 241. Entonces, bueno, tratar de un poquito de aportar algo a los compañeros. Gracias. Gracias.